Gerard Piqué y Clara Chiamarty son nuevamente blanco de las críticas por sus muestras de amor en público en los mismos restaurantes donde Piqué llevaba a Shakira. Y ahora Shakira levanta rumor de un posible nuevo romance. Tildado de poco original y de no ser creativo, es así como Gerard Piqué desató la furia de los fans de la cantante colombiana Shakira, pues éstos lo criticaron al viralizarse unas fotografías en donde se le ven en un restaurante con su nueva novia Clara Chiamarty en París. Ellos disfrutaron de una romántica cena, pero se les vio derramando miel, dándose besitos, mimos y caricias. Así fueron captados por el lente de una persona en dicho lugar, en un restaurante que frecuentaba con Shakira. Esta relación entre Piqué y Clara Chiamarty no deja de dar pequeños pasos y ya se dejan ver enamorados y felices ante los ojos del mundo, pero a Piqué no le perdonan los seguidores de Shakira que se exponga con su nueva novia en los mismos lugares donde solía cenar con Shakira. Mientras Shakira guarda silencio y prefiere no hablar de esta relación, los padres de Clara Chiamarty están encantados con esta relación y niegan tajantemente que su hija se haya interpuesto entre la cantante y el futbolista. Es de destacar que en las últimas apariciones de Shakira se le ha visto mejor semblante, ya no se le ve triste y de buen humor y aseguran que es porque está retomando su carrera, pero hay quienes señalan que podría tener otro motivo este nuevo semblante de Shakira. Al parecer le ha aparecido un nuevo pretendiente a la cantante colombiana de acuerdo con un medio español. A Shakira en las últimas apariciones se le ha visto de buen humor y podría tratarse de la aparición de este nuevo pretendiente de acuerdo con lo reportado por un medio español. Mientras Piqué derrama miel en París con Clara Chiamarty han comenzado a aparecer nuevos pretendientes a Shakira y se trata nada más y nada menos que otro famoso futbolista con quien Piqué llegó a compartir cancha. Se trata del capitán de la azulgrana Iker Casillas quien ha comenzado a seguir a Shakira. Hace un par de días Iker Casillas decidió comenzar a seguir a Shakira en las redes sociales, despertando la sospecha de que Casillas podría estar interesado en la estrella de la música, pero ella aún no le da follow back a Iker y los medios españoles han comenzado a relacionarlo sentimentalmente. Estamos llegando al final de este vídeo pero no nos queremos ir sin antes preguntarte ¿Te gustaría ver a Shakira con Iker Casillas? ¿Crees tú que hacen buena pareja? Estamos llegando al final de este vídeo. Si te ha gustado este contenido te invitamos a que lo comentes, nos regales un like y te suscribas a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!